En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por estar ya en sintonía del medio digital La Voz del Sur. Y estamos ya en su espacio escenario, un programa para conocer los personajes de nuestra bella tierra lojana y por supuesto también las vivencias y todo ello. Y como todos los días de lunes a viernes estamos en este horario para cada noche poderles contar una nueva experiencia con nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida como todas las noches a Ramiro Narváez que ya está listo también con la persona indicada para esta noche. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Un saludo Leonardo, un abrazo para ti y para toda nuestra fiel audiencia de este subprograma Escenario a través de La Voz del Sur. Y aquí estamos una vez más para presentarles una nueva historia de emprendimiento sobre todo. En esta ocasión con una dama muy conocida también ya en el medio. Ella es Rosita Beatriz Barrigas Castillo, ingeniera comercial, también tiene una magistratura en gerencia contable y financiera. Ella está al frente de una importante empresa de telecomunicaciones en la ciudad de Loja. De eso es lo que nos va a contar esta noche aquí en escenario. Bienvenida, Rosita. Gracias, Ramiro. Gracias, Leonardo. Y también a todos quienes en esta noche también se están conectando a este importante medio de comunicación digital. Qué gusto poder aportar con nuestras experiencias, sobre todo para quienes somos emprendedores y en quienes confiamos que podemos lograr grandes cosas cuando también hemos tenido grandes sueños. Hacerlo realidad y de paso también, ¿por qué no incentivarlos para que nosotros podamos hacer realidad esas grandes propuestas que en algún momento nos hemos planteado? Así es, ingeniera. Usted lo ha dicho, ¿no? Los sueños, quienes buscamos esos sueños, vamos tras ellos hasta alcanzarlos, a pesar de las dificultades que muchas veces se presentan en el camino. Y precisamente uno de esos sueños es el que usted y el personal que están tras lo que es HBS Telecomunicaciones lo están logrando, lo han logrado, han dado un paso muy importante. Quisiéramos saber en qué momento empezó este sueño, con quién, cómo se dieron esos primeros pasos para lo que es hoy HBS Telecomunicaciones. Antes tenía otro nombre. Cuéntenos, Rosita. Bueno, ¿qué te cuento? Vengo de una familia de donde todos ellos han dado sus, ¿qué les digo? Sus pasos dentro de lo que son las telecomunicaciones. Mi papá Héctor Barriga Salazar fue uno de los primeros técnicos de acá de nuestra ciudad en lo que es radiodifusión. De hecho, de una radio muy conocida como es Lucidida, fue su primer técnico. Entonces, desde ahí como que viene ya esta trayectoria en lo que es el ámbito de las telecomunicaciones. Luego de que mi papá pues impulsionó en este ámbito, trabajó para una empresa privada que se dedicaba a este tema, se graduó a mi hermano Héctor Augusto Barrigas Castillo. Y en tan corta edad pues viene a asumir también acá en nuestra ciudad ese rol y esa responsabilidad de iniciar aquí en Loja pues con esta gran trayectoria. En algún momento le decían a mi hermano que se quede en Quito, que se vaya a Estados Unidos. Él tenía un futuro muy grande fuera de nuestra ciudad. Sin embargo, él apostó, él apostó a nuestra ciudad y dijo que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y así ha sido. Durante todo este tiempo, pues él también estuvo trabajando en una empresa privada. Pero es en el 2008 cuando nosotros como familia comenzamos ya a ver este negocio como una empresa. Tengo mis dos hermanos, son técnicos, Héctor, que falleció hace dos meses, y Fabián, que es otro de los técnicos con los cuales ahora mismo yo estoy elaborando. En aquel entonces, te cuento Ramiro que pusimos el nombre de Gintelcom, Gintelcom que significa inteligencia en telecomunicaciones, un nombre al azar. Unimos solo dos frases y lo dejamos con Héctor. Y así se quedó establecido hasta que hace un año exactamente, Héctor mismo se dedicó a buscar. Dijo, no, tenemos que identificarnos como la empresa familiar que somos por esta trayectoria que tenemos. Así que comenzamos a buscar con qué nombre, a ver que no se repitan. Y llegamos al acuerdo de dejar en HBS telecomunicaciones, que son las siglas de Héctor, de los dos Héctor, Héctor Barrigas, pero al final termina con ese porque es el apellido de mi papá, Héctor Barrigas al azar, que da HBS telecomunicaciones. Y desde ahí, pues, yo en la parte administrativa he venido siempre colaborando, ayudando, trabajando más que eso, como familia. En esto están mis hermanos Héctor, Fabián. Un pilar fundamental ha sido mi madre. Ella también entiende mucho de las telecomunicaciones y que nos ha permitido, sobre todo, hacer realidad estos sueños que decía. Nos daba ánimo, nos decía, sí mismo es. Al inicio uno patalea cuando son negocios que a veces los clientes no nos pagan a tiempo. Sin embargo, ella fue uno de los pilares. Por eso es que, en realidad, nuestra familia se unió para crear lo que ahora es HBS telecomunicaciones. ¿Qué edad usted habrá tenido cuando veía a su papá ya en esta tarea de estar en este servicio de las telecomunicaciones, quizá yendo a los cerros y toda esa actividad que es propio de esta actividad? ¿Cómo recuerda esas escenas, esos momentos? Bueno, yo lo que recuerdo, tendría unos cinco años que mi papá viajaba al Cerro Ventanas y otro de los cerros que recuerdo que él mencionaba y que también le acompañé fue a Celica, a Huachaurco. Eran unos trayectos larguísimos, larguísimos y claro, como en ese tiempo había muy poca población, mi papá le encantaba que nosotros como hijos le acompañamos. En ese frío nosotros íbamos con mis hermanos Héctor siempre observando lo que hacía mi papá, mientras que nosotros nos poníamos a jugar porque en el Cerro Ventanas, por ejemplo, es amplio como para estar de allá para acá. Sí, entonces, a veces yo no entendía ni qué era, porque en la parte, bueno, aún más de niña no la entendía, menos aún en la parte administrativa. Pero cuando uno ya va a esos lugares en lo que es ya el trabajo, trabajo, es totalmente diferente. Recuerdo alguna vez, y lo quiero comentar, mi papá se dañó rueda de luz y vida cuando él era técnico, creo que eran cinco o seis horas para ir al cerro de Celica. Al Huachaurco, ¿qué le dicen? Dejó arreglando, llegamos a Loja y otra vez se fue a la señal. Y mi papá le tocó volver a irse. Y yo me acuerdo que de niña le decía, no, ya no me lleves, es muy lejos. Yo me quiero quedar en la casa, ya no me lleves. Y yo veía el sacrificio de este trabajo. Pero también veía esa pasión por dar calidad a los medios de comunicación, que en ese tiempo mi papá era el técnico. Bueno, y toda esa trayectoria, en ese trabajo que su papi ya realizaba, iban, se iba escuchando, ¿no?, los comentarios, especialmente de los dueños de los medios de comunicación. ¿Qué decía? ¿Qué es lo que usted recuerda, los comentarios, respecto al trabajo que hacía su papá? Bueno, yo lo que escuchaba era que es un trabajo muy fuerte, ¿no? Pero a mi papi también lo consideraban como uno de los mejores técnicos. He tenido esa gran suerte de poder escuchar esos buenos comentarios. Y de hecho, mi papá murió en el 2002. Y de ese tiempo acá, han habido personas que yo me he encontrado en este camino que se llama vida. Y me han hablado cosas muy bonitas de mi papá. Primero, que para él no había distancias para poder dejar un medio de comunicación al aire. Segundo, no había hora. Si se iba, así sea la madrugada, mi papá se iba. Inmediatamente cogía el carro, iba y dejaba al aire la señal. Tercera, que era un autodidacta. Porque él daba las soluciones inmediatas a los medios de comunicación. Y cuarta, que era muy responsable. Entonces, como que eso me permitía a mí saber que el trabajo que hacía mi papá era fascinante, aunque yo no lo entendía. Lo vuelvo a decir, yo a esa edad no entendía nada. Pero durante todo este trayecto, he podido escuchar eso de las personas que lo conocían. En algún momento, imagínate, Ramiro, que me voy a la empresa eléctrica porque necesitaba un medidor. Y justo la persona que tenía que darme el medidor me dice, usted ha sido hija de Héctor, dice. Dice, yo una vez, dice, subí al cerro a ponerles la luz a unos canales de televisión, dice. Y bueno, entré justo a la caseta, abro la puerta y los encuentro. A Héctor, a los dos hectáreas, mi hermano pequeño todavía, con una funda de galletas. Come y come y arreglando los equipos, sentados en el suelo arreglando los equipos. Porque era un frío terrible. Entonces, yo digo, mira, y él decía, nada se compara a la responsabilidad de Héctor. Entonces, yo creo que eso me llena mucho a mí de orgullo, saber que han dejado este legado tan grande. Orgullo y responsabilidad que ahora me ha tocado asumirlo a mí. Efectivamente, luego de la inesperada partida de su hermano Héctor, que ya le hizo nombre de papá, pues también seguramente fue un impacto muy fuerte, tanto en la parte familiar, espiritual, emocional, y también en la parte empresarial. Tal vez un desequilibrio, un desfaz, pero fue justamente que en ese momento Rosita, también con Fabián, tuvieron que tomar el control de mando, ¿no?, para que no se caiga o no se hunda la barca. En realidad, sí. Como lo digo, yo administrativamente manejaba todo. Pero de frente, como lo estoy ahora, no lo hacían, porque ahí Héctor lo hacía más que yo. Sin embargo, cuando murió mi hermano, me sentí en el compromiso, primero de agradecer a todos los medios de comunicación que están bajo nuestro cargo, por ese gran cariño, aprecio y cercanía que tuvieron con mi familia. Ellos siguen confiando en nosotros. Hubo un momento que, que el otro día en que falleció mi hermano, ya hubo una radio fuera del aire. Ya hubo una radio que necesitaba la asistencia técnica. Y hablando con Fabián, le digo, tienes que ir. Eso hubiese hecho Héctor. Tienes que ir. Así que organizamos el viaje, él viajó, dejó la radio al aire. Entonces, es un poco también el compromiso con mis clientes. Ellos han confiado tanto en nosotros, que nosotros también tenemos que responderles con trabajo, con fidelidad, compromiso y experiencia, que son nuestros valores como empresa. Y, pues, aquí estamos. Al inicio, empresarialmente, tú decías, es difícil, porque, claro, las personas confiaban en Héctor. Pero detrás de Héctor estábamos un grupo familiar que también lo acompañábamos. Y como que a veces la gente no sabía dónde, no sabían qué iba a pasar. Sin embargo, ellos mismos nos han llamado, nos han reiterado ese compromiso de seguir trabajando con nosotros. Y gracias a Dios, así ha sido. Nuestros clientes siguen siendo nuestros clientes. Han habido ya radios, como sabe Ramiro, hubo un concurso de frecuencias que ya están adjudicados nuevos medios de comunicación. También ya hemos sacado radios al aire. Y ha sido gracias a la bendición de Dios. Y también, como te digo, ha sido nuestro compromiso como HBS Telecomunicaciones. Así es, Leonardo. Y también queremos agradecer a quienes están atentos siguiéndonos a través de las redes sociales en lo que tiene que ver a este programa. Hoy muy gustosos de compartir esas vivencias de lo que es HBS Telecomunicaciones en voz de Rosita Beatriz Barrigas, ingeniera comercial. Pienso en que llegó ese momento de usted también dar ese paso. A lo mejor pensó o tenía pensado en estudiar quizá otra carrera y, sin embargo, optó por lo que es la ingeniería comercial. Esto es muy importantísimo en su empresa. ¿Cómo está ayudando esta profesión en su proyecto familiar? Bueno, es que en realidad siempre me gustó la ingeniería comercial porque era una de las personas cuando nos preguntaban los docentes ¿por qué han seguido ingeniería comercial? Yo siempre decía para crear una empresa, para dar trabajo a los demás, para ayudar a la productividad de nuestra ciudad. O sea, siempre lo tuve en mente, pero de la universidad ya al momento de la práctica como que ya es un poco difícil. Ahora mismo recuerdo cuántos de mis compañeros decían lo mismo y casi todos están en el sector público, en el sector privado y muy pocos estamos ejerciendo nuestra profesión desde una empresa. Yo pienso que personalmente mi profesión me ha ayudado muchísimo para posicionar esta marca familiar aquí en nuestra ciudad. Porque administración de empresas pues engloba mucho. Tiene que ver con el marketing, tiene que ver con otro tipo de situaciones, sobre todo también la financiera, para poder analizar estos financieros, para poder... Es un poco complicado. Sin embargo, en mi empresa, la verdad, Ramiro, nosotros... Con mi profesión como que ya fuimos encauzando un poco ya a la empresa familiar, porque antes toda empresa se llevaba como familiar. No teníamos... Bueno, y con lo que vino el SRI y todo, no lo hacíamos de una manera ordenada. Y ese es el problema de muchas empresas familiares. Que a veces, como pensamos que es familiar, dejamos muchos cabos sueltos. Y en el momento de ya ponernos a hacer revisión de cuentas o este tipo de situación financiera, hay muchas empresas familiares que en el tiempo se van perdiendo. Sin embargo, yo creo que al seguir esta carrera, yo empaté muy bien para poder mantenerla y posicionarla ya a la marca aquí en la ciudad. ¿Y cuáles serían las claves o esos pilares justamente para mantener la empresa viva, vigente y que crezca? ¿Cuáles serían esos puntos estratégicos que se debe tener en cuenta? Personalmente, pienso que son los valores institucionales que siempre deben marcar una empresa. Lo decía anteriormente, nuestros valores son lealtad, compromiso y experiencia. Lo que no encuentran tal vez en otras empresas que son a nivel nacional, que han venido también acá a nuestra ciudad, a ofrecer lo mismo que nosotros ofrecemos. Tanto como es equipos para radiodifusión FM o televisión, igual en lo que tiene que ver con el servicio técnico, nosotros lo hacemos porque los medios de comunicación han confiado al 100% en nuestra empresa en el sentido de que nosotros con el trabajo y con la seriedad que tenemos, hemos demostrado que HBS Telecomunicaciones es una empresa seria que cumple y sobre todo está dentro de los mejores márgenes. Nosotros también, así como los bancos, hay una institución que está acorde a los medios de comunicación y siempre está, por ejemplo, inspeccionándolos, que en este caso es Alcotel. Por ejemplo, el día de hoy conversaba con mi hermano y mencionaba un poco de medios de comunicación que están fuera de los rangos de frecuencia. Sin embargo, de nuestros medios de comunicación que están bajo nuestro cargo, solo hay uno o dos. Entonces, todo esto da la seriedad del caso y los medios, los gerentes, también confían plenamente en nosotros por estos valores que los hemos tratado de sustentar en el tiempo. Qué hermoso, ¿no? El trabajo, la empresa, la toman como muy suya con toda esa responsabilidad a fin de que también esto repercuta en el bienestar, en este caso de los dueños de los medios, para que sigan confiando en el trabajo que ustedes realizan. Bueno, usted, Rosita, obviamente se inclinó en la parte administrativa, en la parte comercial, pero sin embargo, pienso que dentro de todo este ambiente usted también le ha tocado quizá a la fuerza e ir aprendiendo esas partes técnicas de soldar o medir, no sé, esas cosas por ahí. ¿Alguna experiencia, no? ¿Sabes qué? Mi tesis de grado, yo la hice implementación de un medio de comunicación, de una radio aquí en mi ciudad, en la ciudad de López. No tienes idea cómo sufría y no entendía, pero lo que es nada. O sea, no sabía que era un conector, no sabía que era un cable, no sabía que era un enlace. O sea, no. Alguna vez, mi hermano, que fue quien me orientó en la parte técnica, me decía, pero no es difícil. Digo, es que para mí sí es difícil. Para mí sí es difícil. Y con el tiempo, pues, de a poco, con los clientes, con mi hermano, que fue mi profesor, Héctor, y luego Fabián, pues ellos me han ido guiando y he ido aprendiendo. Soldar, soldar, todavía no lo hago. Pero puedo, por ejemplo, yo ya leo lo que son informes técnicos, doy respuesta a los clientes, sobre todo cuando tienen algún problema igual técnico dentro de los equipos, nos envían las fotos, yo puedo ya decirles que no es el problema ahí, que puede ser en el sistema de transmisión. Entonces, como que también voy acompañando y asistiendo técnicamente, no tan profesionalmente como lo son mis hermanos, sin embargo, ellos han confiado muchísimo en mí. Y mira lo que pasa que en alguna ocasión hubo un cliente de una universidad X que me llama, a él lo habían puesto como ingeniero responsable de esta RADI. Entonces me llama y me dice, ingeniera Rosita, dice, ¿me puede indicar que es un conector? Y él era ingeniero en telecomunicaciones. Y para qué es, ¿qué es un cable Eliacs? Y yo me reía y le decía, chuta, yo que soy ingeniera comercial, le estoy explicando a un ingeniero en telecomunicaciones. Pero claro, tiene mucho que ver la experiencia de tantos años que me ha tocado vivir con mis hermanos. Aparte, soy la única mujer y yo estaba en el centro viendo, observando, escuchando y al final ya estoy familiarizada con todos los temas técnicos que en algún momento pues los clientes también requieren alguna asesoría. Bueno, anteriormente mayormente se dedicaban a la parte del servicio, ¿no? Del servicio técnico. Pero ahora también se implementó el asunto de venta de equipos también, de transmisión. Háblenos de esa parte. Sí, bueno, quiero comentarte que dentro de los servicios que ofrecemos primero son el desarrollo de proyectos integrales. nosotros hemos realizado ya en los dos concursos de radio hemos realizado estudios de factibilidad en donde todos los que hemos, nosotros nos hemos hecho responsable actualmente tienen ya una frecuencia. Hacemos todo este tipo de estudios en la parte de servicios, aparte del mantenimiento correctivo y preventivo que damos a los medios de comunicación, la asistencia técnica, 24-7 que no hay horario para nosotros y sí, de poco hemos ido incorporando todo lo que son venta de equipos de radiodifusión en FM, lo que son transmisores, lo que son enlaces, lo que son procesadores de audio, consolas, sistemas radiantes, antenas, cables, conectores, todo lo que necesitan nuestros clientes para implementar un medio de comunicación. Pues ya como estábamos inmersos en el servicio, también ya con la ayuda profesional de mi parte como ingeniera comercial, ya fuimos aportando con algo más y entrando también a otros ambientes y sobre todo pues ofreciendo para que el cliente no solo venga conmigo por la parte técnica, sino que encuentre en HBS Telecomunicaciones un conjunto y nosotros podamos servir. Es más, ahora en este concurso hemos estado, te comento, ya han habido clientes que han confiado en nosotros y hemos instalado y vendido los equipos completos, sistemas completos y ya la asistencia técnica que le hemos realizado. ¿El laboratorio dónde está ubicado? ¿Dónde la gente puede a lo mejor visitarles? ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo están utilizando estos medios para estar más cerca de los clientes? Sí, nosotros tenemos el laboratorio técnico, tenemos dos laboratorios técnicos que quedan en la Ciudadela del Chafer Las Pitas, calle Eduardo Mora Moreno y Colón Castro. Ahí están nuestros dos laboratorios técnicos, los pueden encontrar también en redes sociales como el Facebook e Instagram como HBS Telecomunicaciones y el número de contacto es el mío, el personal al cual pueden comunicarse conmigo, sobre todo para quienes estén interesados tal vez en una asesoría quien quiera futuro por ejemplo tener un medio de comunicación también podemos asesorarlos al 0980174664 acá en la Ciudad de Loja. En la Ciudad de Loja efectivamente y el asunto es que no está dirigido únicamente para lo que es medios de comunicación grandes, hablemos de televisoras, de radiodifusoras, también hacen el servicio de colocar antenas para este tipo de radios, de empresas cooperativas de transporte, yo creo que toda esa parte también manejan ustedes, de hecho, aquí en Catamayo creo que también hicieron un buen trabajo, ¿no? Tienen algún reconocimiento también del sello de ustedes acá en Catamayo. Sí, todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones y aparte de eso también vendemos lo que son equipos de audio profesional, mira que en ese ambiente en cambio nos movemos muy bien con los templos religiosos, con iglesias que son nuestros clientes y nos ha tocado viajar hasta fuera de la Ciudad de Loja a otras provincias para poder servirles. Entonces, no solo es en Catamayo, también tenemos cubierta como parte de nuestros clientes algunos que son de Zamora, Chinchipe, de la provincia de Zamora, Chinchipe y que son clientes y como les dije por el compromiso con ellos tenemos que movilizarnos, servir y claro, aquí les comento un poco lo que es la empresa internamente pero imagínate que los técnicos por ejemplo cuando van a la provincia de Zamora o a la provincia de Loja tienen que caminar 5, 6, 7 horas para llegar al punto donde tienen que dar el servicio técnico pero eso nunca fue impedimento antes cuando estuvo mi papá menos ahora que estamos nosotros a cargo de este tipo de servicio entonces ahí estamos prestando todo lo que los clientes en realidad requieran en Catamayo trabajamos con la cooperativa de taxis me parece como una cooperativa no, cooperativa de camionetas ahí también les brindamos el asesoramiento y sí gracias a Dios con los estudios que realizamos ellos ya están trabajando normalmente bien Rosita casi ya en la parte final quisiera que nos digas a ti en lo personal y también pues como empresa que es lo que les ha dejado o de pronto les ha quitado esta situación de la pandemia a lo mejor alguna enseñanza que ha dejado la pandemia en esta empresa importante en los HBS telecomunicaciones bueno nos ha dejado la confianza en Dios a confiar plenamente en Dios en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo personalmente como empresa hemos perdido un recurso que fue muy importante para nosotros sin embargo Dios nos ha permitido seguir trabajando seguir laborando y acompañando a los gerentes a los medios de comunicación que confían plenamente en HBS telecomunicaciones nos ha dejado esas puertas abiertas para saber que como familia es el momento de unirnos más y sacar adelante estas empresas familiares que son el futuro también productivo de nuestra ciudad y sobre todo nos ha dejado el saber valorar cada momento cada minuto de nuestra vida y descubrir que cada día es un revivir para poder servir a quienes nos necesitan ¿Qué o quién es lo que te inspira y te motiva a seguir adelante? Primero es Dios María Santísima y actualmente es mi madre ella ha sido mi motor en mi corazón llevo a mis tres seres que están en el cielo y sé que me bendicen me acompañan pero sé también que me han dejado una gran responsabilidad que es levantarme todas las mañanas con lo que tenga en el corazón y seguir adelante porque pienso que en Loja se puede se puede construir grandes empresas se puede dar trabajo a personas entonces como ingeniero comercial también pienso que es un reto enorme de no dejarme caer sino más bien de levantarme todas las mañanas y proponer cosas nuevas a nuestros clientes pero mi fortaleza es Dios y es la Virgencita Qué bien Leonardo ¿alguna inquietud? Nada que preguntarle yo creo que ya nos ha explicado muy bien el trabajo que realiza y también realizan a través de la empresa que pues muchos quienes hemos trabajado en los medios de comunicación hemos tenido la oportunidad de conocerle especialmente bueno en mi caso muy personal al hermano Paz Descanse con él tuve la oportunidad de trabajar conocernos en el Cantón Espíndola hace algún tiempo en Radio Mix y pues él también daba el servicio técnico allá y bueno así es la vida ¿no? todos tenemos que ir por ese trayecto que Dios siempre nos tiene ya seleccionado simplemente estamos nosotros en espera nada más algún momento también tendremos que partir pero hasta que ello suceda mi estimado Ramiro ¿qué le parece? si usted cierra el programa por favor si si estamos siempre bueno atentos a lo que pase cada día viviendo el día a día eso es importantísimo porque uno puede hacerse muchos proyectos sin embargo Dios tiene la última palabra Rosita pues muchas gracias aparte de todo lo que nos ha contado pues hay que reconocer que tiene una hermosa voz de hecho es comunicadora también ha tenido algunos programas en radio yo creo que está haciendo una pausa pero algún momento también me imagino que volverá también al micrófono así que pues bueno una mujer como se dice pues para para todo para estar en todo terreno a todo terreno a toda máquina felicitamos su trabajo felicitamos lo que están haciendo y pues si quiere dejarnos un mensaje final pues para terminar el programa bueno yo simplemente agradecerles a ustedes Ramiro Leonardo qué bueno que la vida nos presente también ustedes son emprendedores igual que nosotros y habrán días que quisiéramos ya no seguir y dejar todo atrás sin embargo motivarlos también ustedes a seguir lo que hacen ahora es promover también cada uno de los emprendimientos de la ciudad de la provincia y pues esto lo hacen muy bien incentivarles a que sigan luchando a que nos sigan dando esta gran oportunidad que en algunos meses de comunicación pues no nos dan para promocionar nuestros emprendimientos y a todos quienes nos han escuchado nos han seguido en esta noche pues invitarles también a seguir luchando por sus sueños cuando tenemos la compañía de Dios yo creo que nada es una carga sino más bien una bendición completamente de acuerdo muchísimas gracias a la ingeniera comercial Rosita Beatriz Barrigas Castillo que nos acompañó en este programa escenario en esta ocasión gracias a usted por esa deferencia esperamos que todo vaya muy bien que siga teniendo éxitos HBS Telecomunicaciones y ustedes amigos que nos siguen en cada programa gracias por la atención terminamos esta semana si Dios lo permite pues obviamente estaremos el día lunes en otro escenario a esta misma hora muchas gracias un abrazo aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario rostros que dejan rastros que dejan rastros que dejan rastros que dejan rastros no 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 ¡Gracias!